Quiero platicarles un poquito también a todas las mamás o papás que estamos pasando en esta cuarentena específicamente cambios emocionales con nuestros hijos. Yo llegué aquí con el doctor Arturo y en verdad se lo puedo preguntar a mi marido. Me desesperaba, gritaba, me enojaba, cero paciencia, cero tolerancia y he encontrado desde que estoy aquí con él una conexión primero conmigo, como una paz emocional que ahora la conexión que tengo con mis hijos es maravillosa. Creo que nunca la había tenido así con ellos. Los estoy aprendiendo a escuchar. Estoy siendo más tolerante, más paciente y todo esto está teniendo como resultado una mejor relación entre los tres. Decir, oye, hay que negociar, hay que hacer esto. Ellos están cansados, yo también. Pero cuando lo empiezas a sentir desde acá dentro del corazón empiezas a hacer conexión y empatía con ellos que, bueno, es lo que más amamos todos los que tenemos hijos y yo sí les puedo decir que si sienten ese desequilibrio vengan, en verdad, busquen al doctor Arturo porque van a sentirse como me siento yo con mis hijos. Quiero estar todo el día con ellos abrazándolos y besándolos y fordiéndole las pompas y todo. A pesar de estar encerrados desde hace 150 días juntos, quiero seguir con ellos. No quiero irme corriendo. Así que, ya saben, aquí les digo.